Hola, mi nombre es Alejandro Guzmán, soy ingeniero en sistemas de la UTN. RapiBoy surge a partir de uno de mis socios y empezamos a generar un modelo el cual se decue al delivery de paquetes de e-commerce. Lamentablemente ese modelo no funcionó muy bien, por lo cual pivoteamos a lo que es hoy RapiBoy, que es delivery de comida. El programa Emprendium de la Agencia Córdoba Joven a nosotros nos fue vital. Gracias a él pudimos lograr un objetivo que lo habíamos planificado para fin de año. Ese objetivo era abrir RapiBoy en Santa Fe. Actualmente RapiBoy está funcionando en tres ciudades, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. Considero que es un apoyo vital para todo emprendedor entender que hay gente que te puede ayudar no solo financieramente, sino que saber que te pueden brindar infraestructura, capacitación, inclusive recursos humanos. Y para alguna empresa que da hasta más avanzada, la ayuda financiera siempre es vital para poder generar un crecimiento acelerado. Los invitamos a los restaurantes o a los repartidores que se quieran dar de alta. Esta es RapiBoy.com